El Pueblo de Micaica El Pueblo de Micaica Como extraño el lindo lugar en mi tierra natal Este año con mi familia, mi pueblo volveré Como extraño el lindo lugar en mi tierra natal Este año con mi familia, mi pueblo volveré Con mucha fe y devoción por ti mamita Santa Rosa de Lima, siempre cuidarnos Con mucha fe y devoción por ti mamita Santa Rosa de Lima, siempre cuidarnos De Micaica yo soy de todo corazón Nunca me olvidaré de ti, es mi promesa De Micaica yo soy de todo corazón Nunca me olvidaré de ti, es mi promesa Y te prometo que nunca me olvidaré de ti Mi querido, mi perdido pueblo de Micaica Ay, como te extraño, como te extraño mi amor Este es el cariño de los pasantes Iván Pisa Chayapa Silvia Contreras Choque Para la linda gente de Micaica Como extraño el lindo lugar en mi tierra natal Este año con mi familia, mi pueblo volveré Como extraño el lindo lugar en mi tierra natal Este año con mi familia, mi pueblo volveré Con mucha fe y devoción por ti mamita Santa Rosa de Lima, siempre cuidarnos Con mucha fe y devoción por ti mamita Santa Rosa de Lima, siempre cuidarnos De Micaica yo soy de todo corazón Nunca me olvidaré de ti, es mi promesa De Micaica yo soy de todo corazón Nunca me olvidaré de ti, es mi promesa Mucha fe y devoción por ti mamita Santa Rosa de Lima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.